En acción coordinada con Fiscalía, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Cesar dispuso medida de protección para cuatro menores de edad, considerando la vulneración de derechos por parte de sus padres. En Valledupar, las autoridades confirmaron la captura de una pareja por presuntamente aprovecharse de sus propios hijos, menores de edad, a quienes obligaban a ejercer mendicidad en las calles de la ciudad. La Fiscalía continuará avanzando en el proceso judicial en lo que tiene que ver con los padres, mientras que el ICBF ya previamente había definido la medida de protección para estos cuatro niños. De acuerdo con el ICBF, estos cuatro menores están bajo protección de la entidad, atendiendo el llamado a la articulación de la Fiscalía. Proceso administrativo de restablecimiento de derechos en donde, en un término que la misma ley define, se mirará el estado de vulneración y de garantía de los derechos de los menores para llegar a determinar una medida definitiva. Al parecer, los presuntos responsables explotaban a los menores de edad en Valledupar, por lo que fueron puestos en manos de la Fiscalía. Lo que sigue para el ICBF es continuar la atención de los menores de los menores de edad bajo su protección.